Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Werever Güero y el día de hoy regresa el Igazos Challenge y como ustedes lo han pedido en muchísimos comentarios, hoy toca... ¡Aaaaaaah! ¿Sí? ¿Va? Hoy le va a tocar sufrir y acaba de firmar su pinche sentencia. Que voy a aclarar algo. Cuando se nos ocurrió la idea de hacer esto hace mucho tiempo, jamás pensé que iba a estar aquí sentado. Es más, jamás... ¡Ay, pendejo! La venganza es dulce, amigos. El chavo decía que no, pero se los juro que se siente poca madre. Así que, bueno, bienvenidos. Dame otro, dame otro, güey. Pero aquí. Hijo de tu puta madre. Vamos a... Estamos estrenando bolsita de papelitos. Fuimos a comprar unas ligas, tenemos bastantes, varias aquí, así que el día de hoy... Esto fue gratis, hola, por... ¿Están de acuerdo que él me dijo dale? Sí, sí, sí. Todas las veces me ha dicho dale, es el por la de la pierna, que fue venganza porque él me dio. Comenzamos con el video del día de hoy, espero que les guste, que se diviertan y si es así, ya saben que nos pueden regalar su like, su comentario y su suscripción. Al canal, todavía no está el back y estamos grabando en mi departamento, pero... Pues pronto estará lista, así que... ¡Que comience la diversión! ¡Una, dos, tres! A ver, Atlético Nacional. Pero siento que me complotearon. Presiento. No, te juro, por eso que no. Pero siento que me están comploteando. Atlético Nacional es el equipo más famoso de Colombia, o sea... Es más, hasta tienes público colombiano, pues es el logo normal. Sí, 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 sí. ¡Libre! No hay nada, te salvaste. Me siento que voy a sufrir mucho en este video. Ahora sí que como diría el dicho, con la vara, con la misma vara serás medido. Acuérdate que contarlo a tu sueldo, pendejo. Fue una mera puntita. ¿Por qué se movió? ¿A cuál me moví, pendejo? Si tengo los ojos cerrados. Una, dos, tres. Hijo de tu puta madre. La haxio. Cágate, Rubén. ¡Ay! ¡Mírlo, güey! Dale, ¿por qué tiene el pedón de agarrar, puto? Fue muy... Es más, dame otra vez. O sea, me vi buen pedo y me dejé otra vez porque sí... ¡Ay! Me dolió más la segunda que la primera, pero... Es más como el pedo mental, güey. Una, dos, tres. Celta de vivo. Ajá. Ponte. ¡Dale, dale! No, espérame, güey. Espérate, es que es que güey me está empujando. Es que güey... ¡Aaah! Me está moviendo el brazo. ¡No mames! Ya no voy a volver a hacer este pinche, güey. Creo que la diga si esto no es cabrón, güey. Una, dos, tres. ¡Puta! Él aplaudió en la cara, güey. Creo que sí. Aplaudió aquí. Ahí fue una de la cara, güey. No, no vi la neta aquí. Autostar tampoco aplaudió. ¡Una, dos, tres! Ahora sí fue legal, güey. No, porque no tenía las manos aquí, güey. ¡Güey! ¿Qué pasa? Ya está, ya está. Y gané, la neta gané. Está bien empujado. Ya, de una vez la saco, güey. ¿Quieres que yo le saque tu suerte por ti? A ver, sacala. En el muslo. Según yo no duele tanto en el muslo. Tienes que pegar los dedos a la piel, güey. ¿No ves cómo está sufriendo? Creo que no, güey. Creo que mientras menos lo pegas más le duele, güey. No sé cómo duele más y cómo menos, pero sí duele, güey. Una, dos, tres. Una, dos. ¿Peñarol? Sí, güey. Dale, verga. Empecé a contar tarde, pero tardó más de tres segundos. Muslo otra vez. Muslo, güey. Ay, güey, agarra ese... ¡Te odio! No lo revolvió. ¿Cómo no, güey? Ya dale, maldita sea. Ah, me vi muy pendejo, güey. No, ni te hagas, güey. ¿Y si qué te dolió? No, man, pues sí duele, güey. O sea, es el que menos me ha dolido, pero sí duele. Vale, verga, me estás metiendo una putiza. Una, dos, tres. Este va a estar ahora. Spartak de Moscú. No sé por qué presiono que esto es un gran complote en mi contra, güey. O sea, juero por, neta, por mi mamá que no, güey. Vamos a ver ahora en dónde me va a tocar. Vale, verga. Ay, la oreja, estoy pasando por todos. ¡Oh! 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 Verga, güey, así, hasta me sentí un poco mal, güey. ¡Una, dos, tres! ¡A Roma! No, mames, gracias, 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 gracias por dejarme darle un ligazo a este maldito imbécil. ¡Ay, no mames, es una mamada, güey! Esto es una mierda. No puede ser posible. Este pinche papel se va a la mierda allá de aquí. ¡Esta madre! Vale, verga. La que sigue, cabrón. ¡Una, dos, tres! ¡Uy, ya sí sé! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya sí sé! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, vale, es verga! ¿Por qué siempre empieza a contar después, güey? Se ha talado más de tres segundos. Güey, esa ni, no me la sabía. Pero hasta que vi la vaca dije, güey, lo hizo pa' chingar. Y sacó la misma de la oreja. ¡Ya no la metas, güey! Si no es que traes la mala suerte, ¿por qué la metes, güey? Dale, dale, ya, mátame, pendejo. Ya ves como así duele más, güey. ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Comas, comas! ¡Pumas! ¡Pumas, pendejo! Ya sabía, güey. No sabía, güey. Dije que voy a aplaudir, aunque la caga, de todos modos la me van a pegar, güey. Y cagadamente fueron los pumas. ¡Baja, güey! ¡Baja, güey! ¡Au! 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 ¡Ya, pendejo! ¡Au! ¡El poder de los pumas! ¡Una, dos, tres! ¡Paris, señor, hermano! ¡No mames! ¡No dijo quién, güey! ¡No mames! ¡Aplaudí aquí! ¿Y qué? ¡Sí, yo lo digo! ¡Y yo también aplaudí, cabrón! Voy a cambiar el equipo. ¡Una, dos, tres! ¿Quién fue? ¡Bueno! Estoy seguro que no, güey. Estoy seguro que fue igual. Se van a ver las dos repeticiones. Y van a ver dos ligazos, güey. Te damos uno a uno. Él ganó uno. Yo gané uno. ¡Nariz! ¡Verga, güey! ¿Nariz? ¡Sí, güey! ¡Qué beja! ¡Abeja! ¡No mames, güey! ¿Quieres cambiar? ¡Mierda, no! Así salió. Así es el destino. Hay que abrazarlo y quedarte con él. ¿Quién da primero? Tú. Yo le doy primero en la nariz. ¡Oh, mames en el ojo, pendejo! No, es cierto. Claro que no, güey. ¿Viste aquí? ¡Me está abriendo la cabeza, güey! Güey, güey. ¿Cómo te vas a dar en el ojo si aquí tienes la pinche raya, cabrón? Que hayas sentido hasta allá. Es otro pedo, güey. Yo te vi ahí, güey. Me duele aquí. No, o sea, es que yo sentí que... Seguramente yo me moví. Seguramente me moví y alcanzé a estar en el ligazo, güey. Me duele un chingo aquí, güey. ¿Tengo sangre? No, mames, si mi dedo. Si yo estaba así, aquí tenía mi dedo, güey. ¡Miche! ¡Miche! Torre y pelas, siabas, verga. Lo voy a dar. Ah, no, mames. Yo no me pasé de verga. Tú te moviste. Verga, 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 verga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sufre! Hasta aquí el video. Ay, es que me sigue doliendo un chingo, güey. Hasta aquí el video. Así que muchísimas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Si se divirtieron, si les gustó la putiza que me pusieron. Bueno, no pueden dejar su like y su comentario aquí abajito de ver qué comentaron, qué piensan de la participación de Rubén. Like si pierdo el ojo. En estos ligazos. Y agradecería bastante si me regalaron una suscripción al canal. Aquí va a estar apareciendo las redes sociales de Rubéncito. Yo digo que no subas otro video hasta que llegues a los 500, güey. ¿A los 500 qué? Mil. Suscriptores. Si tenemos 600. Ah. ¡Nos vemos, gente! Eso es todo por el día de hoy. Soy Guero, verguero. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!